Música 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 ¿Qué pasa tiradores? Pues estamos a sábado son las 9 y media pasadas Ojo aire Hoy vamos a hacer una tirada larga Esto es sábado pero seguramente lo veáis el lunes Hoy vamos a hacer el sorteo de la camiseta y hoy tenemos un día bastante completo, porque ahora por la mañana vamos a hacer una tirada larga, a ver de cuánto, a ver de cuánto puedo hacer y por la tarde tenemos que grabar un reportaje con con los de IMAS Televisión sobre grima histórica Así que intentaré grabar detrás de las cámaras y enseñaroslo todo lo posible a seguir corriendo Música 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 No sé qué cojones es esto Pero lo había visto en la lejanía y había que investigar Van ahora mismo 10 kilómetros y ya se va notando que rompemos la rutina diaria Estamos por los campos de Calatrava Tierra de volcanes aunque no lo parezca Vamos a coger una mesita paramos el reloj un segundo a ver si nos ponemos a ver a ver si nos ponemos morenos bueno pues van a salir unos 22 kilómetros más o menos y hacía mucho que no me metía en esta distancia y lo noto en las piernas sobre todo y veremos esta tarde cuando tengamos que ir al reportaje este que tenemos que grabar a ver qué tal responden las piernas y bueno sobre el tema del sorteo que lo haremos hoy como os he dicho antes ha habido poca participación así que es muy fácil que le toque a algún amigo mío para la próxima coño animaros y dar un poquito de apoyo al canal y suscribiros vamos de vuelta que nos queda una horita a gusto así que hasta dentro de un rato de un rato Pues ya hemos llegado, estamos por el torreón, al final han salido 19 kilómetros hoy. Voy a descansar un poquito aquí en la sombra y ya voy para el piso otra vez. Al final se ha modificado la hora, vamos a quedar a las 8 esta tarde para el reportaje. Así que me voy a dar un agua fría para recuperar las piernas que las tengo machacas y una siestaca que te cagas. Así que hasta esta tarde, que nos volvemos a ver. Hasta luego. Bueno chavales, pues estoy en casa. Al final no he podido grabar nada de lo del reportaje porque hemos tenido problemas técnicos y no ha sido posible. No ha sido por falta de ganas porque la verdad tenía ganas de hacer un detrás de las cámaras, pero bueno, no ha podido ser. Así que ahora ya que estoy por aquí, vamos a hacer el sorteo. Voy a intentar, se va a ver, no quería hacer publicidad de la página web en la que voy a usar para el sorteo. Puesto que hay muy poquitos comentarios, lo que os comenté, seguramente le toque a algún colega mío, no va a ser Tongo. Es que no hay más. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para ver si, ahí se ve que estoy sin batería y tengo que grabar con el móvil. Entonces, vamos a hacer un apaño, ahí, vale. Copiamos el enlace, copiar, nos metemos, creo que era este, con lo que se hacen sorteos, vale. Lo pegamos, cargando comentarios, y encontrar un ganador. ¿Quién será el afortunado? Y el ganador es el señor Óscar. A ver que se vea bien. ¿Se ve o no se ve? Creo que sí, se ve. Así que Óscar, cuando te vea, que seguramente sea el sábado que viene, te doy tu camiseta. Así que nada chicos, lo dicho, suscribiros, darle al like, que no cuesta nada joder, y echarle una mano al canal. ¡Hasta la próxima tiradores!